Esta es una producción de Grupo Fórmula. Nosotros continuamos, por supuesto, con más información. Estamos ya de regreso, ya le comentaba que hoy tengo la posibilidad de abrir la conversación y me da mucho gusto hacerlo después de mucho tiempo con mi queridísimo Rafael Sarmiento. Él es periodista, lo conoce usted muy bien. Yo lo conozco desde hace tiempo, tengo la fortuna de conocerlo desde hace tiempo. Y bueno, Rafa Sarmiento, me da mucho gusto hablar contigo, Rafa. Bienvenido, de verdad, como siempre, a este tu espacio. Me da muchísimo gusto hablar contigo después de mucho tiempo. Pero lamento mucho hablar contigo sobre esto que sucedió, que me parece, por cualquier arista que se le vea, lamentable, triste, frustrante. En fin, vamos a poner un poquito en contexto al público, Rafa. ¿Qué fue lo que sucedió? Tú te volviste tendencia hace algunos días en Twitter por un comentario muy puntual, además que expresaste al expresidente Vicente Fox en torno a cómo de manera muy ignorante, como lo señalas. Él tiene esta visión de utilizar la palabra autismo como un insulto, ¿sabes? Es algo que me parece de verdad terrible y más viniendo de un expresidente del país, ¿no? Claro. ¿Qué fue lo que sucedió, Rafa? ¿Qué es lo que ha sucedido que te llevó a reaccionar de esta manera, a plantar tu punto de vista de manera tan radical y además muy justa como lo hiciste? Sí, a ver, varias cosas. Primero que todo, me quiero disculpar con el expresidente Fox por la forma en la que yo reaccioné. No era la manera. A veces yo soy bastante más visceral que Jime, por ejemplo. Jime me dijo, no es la forma, está mal. No son las palabras adecuadas. Lo sé, lo sé, lo sé y lo lamento. Por eso me disculpo. Solamente por la elección de palabras me disculpo con el expresidente Fox. Ahora, mi reacción vino también de forma brutal, de forma un poco cavernícola, porque era la tercera vez que utilizaba la palabra autismo como un insulto. El señor Fox utilizó la palabra autismo sinónimo de incompetencia, como un sinónimo de ausencia, como un sinónimo de incapacidad. Ya dije tres palabras que pudo haber utilizado en lugar de la palabra autismo. Hay un millón doscientas mil personas que tienen autismo en México y no puedes utilizar estos viejos estereotipos que tienen del espectro. Creo que hay una, es el punto de partida, hay una desinformación brutal sobre el espectro autista. No los culpo. Yo mismo no había nada. Tuve que aprender sobre la marcha. Tuve que aprender un poco a la mala. Tuve que leer, tuve que tigar, tuve que hablar mucho, etcétera, para entender que es un espectro que tiene muchas caras, que tiene muchas reacciones, muchos síntomas, muchos comportamientos, por así decirlo. No puedes encasillar a una sola persona bajo una definición ni siquiera que da la RAE, que es una cuestión que vamos inclusive a pelear, que se modifique la definición que tiene la RAE, que es una persona encerrada en su mundo. No es así. Hay definiciones que hablan de que están encerrados en su propia realidad. O sea, tampoco es así. Y volvemos a lo mismo. Siendo un espectro, hay gente que tiene un autismo muy profundo, hay gente que tiene un autismo muy moderado, etcétera. Este tipo de estereotipos negativos provocan al final discriminación, provocan cuestiones muy negativas que llevan a veces hasta la violencia. Hace un par de días en La Coruña, en España, tres energúmenos, bueno, no hay otro que llamarlos, agredieron a golpes a un chaval autista de tres años. Y lo hicieron simplemente pues porque era autista, porque era diferente, funcionaba diferente, etcétera. Cuando señalamos a la gente diferente por estas cuestiones, terminamos separándolas, terminamos violentándolas, terminamos encasillándolas y no ayudamos en nada, ni a esta gente, ni a la comunidad de personas que viven con el autismo. La primera ocasión que el presidente Fox lo utilizó, lo hizo inclusive poniendo en mayúsculas la palabra autista. Le puso López, eres un autista, vives fuera de la realidad. Entonces ya era una agresión, claramente lo estaba utilizando como una forma peyorativa, claramente era para insultar al presidente López, que ojo, me da igual lo que piense Fox de López, si es criticable la actual administración o no, ese no es mi punto, porque hay mucha gente que cree que yo estoy defendiendo al presidente actual del expresidente. Me da igual lo que ellos hablen, cómo se lleven, cómo se califiquen. No me importa, ese no es mi problema. Mi problema es que utilicen a una comunidad y que utilicen el trastorno de muchos chicos, de muchos jóvenes y de muchos adultos para ser ofensivos. En esa ocasión, la gente... Perdóname que te interrumpa, pero probablemente muchas personas que te están juzgando o que piensan que tú estás defendiendo una postura política, pues a lo mejor no saben cuál es el contexto o el por qué te llevó a reaccionar de esta manera. Yo lo comento porque es público, tú lo has mencionado, pero tú lo vives día a día como padre de familia. Así es. Tu hijo padece esta condición. Sí, sí, y es lo que alguna vez hablamos, ¿no? Tú y yo, Rafael, enfrentarnos a muchas cosas como padres, viviendo con el espectro. Y además de todas esas situaciones, tenemos que comernos este tipo de expresiones de desprecio. Y eso es lo que no me parece. No estoy defendiendo una postura política, no estoy ni a favor ni en contra de López, ni a favor ni en contra de Fox, apoyando a uno o a otro. No es eso. Usen las palabras que quieran, todos los insultos que quieran. Me da igual. Pero no van a utilizar el espectro y la condición de un montón de gente para ser ofensivos. En esa ocasión, Fox se disculpó y esto fue en el 2019 y dejó de usar la palabra. Y de pronto, en un lapso de tres días, lo usó dos veces. Mucha gente me escribió mandándome definiciones de la RAE diciendo, la utilización de la palabra per se está bien, porque la RAE dice, les dije, no. ¿Qué están? No, no. Y aparte te digo, las definiciones, las definiciones de la RAE están anacrónicas ya. Todos los días se aprende algo nuevo sobre el autismo. Es que el tema es que lo está utilizando para ofender a otra persona. Absolutamente. Lo está utilizando como un insulto. Exactamente. Esto es la esencia del problema, Rafa. Así es. No la decisión como tal, o si el presidente Fox utilizó el concepto de manera correcta. No, no, no. O sea, está utilizando una condición de una persona, que es una condición delicada, a manera de insulto. Entonces, en ese sentido, está siendo discriminatorio. Sí, mira, yo decía en algún tuit también, a ver, se vale meter la pata, porque todos la hemos metido. Todos. Es parte de nuestra condición humana. Hemos ido, en algún momento, todos hemos hecho alguna broma, algún comentario de fuera del lugar, que ha sido clasista, racista, o de alguna otra forma de discriminación. Todos hemos metido la pata, incluyéndome mil veces, torpezas absolutas. Ahora, cuando te llaman la atención y entiendes, y te dicen que está mal, etcétera, bueno, aprendes algo, ¿no? Aquí la cosa fue que lo reitero. La primera vez yo no dije nada. La segunda vez tampoco. A la tercera, bueno, ya reaccioné. Reaccioné mal, insisto, con lo cual me disculpo, pero venía también parte de la frustración y ya de la exasperación de decir, este tipo no entiende, no quiere entender. Ya se habló del asunto, ya le dijeron miles de personas. Y entonces, bueno, mi reacción a priori fue esa. Y cuando me quise retractar, ya era demasiado tarde. Y después dije, tampoco me voy a retractar, porque, o sea, ¿sabes? No me arrepiento de lo que hice, me arrepiento de la forma en la que lo hice. Nada más. Iluminemos de Azul, una asociación de autismo, le envió una carta abierta diciéndole lo que usted está haciendo está mal. Y había algo muy interesante en esa carta que decía, no me ofende personalmente. Esto no se trata de mí. Y también quiero dejar bien en claro eso. Porque me decían, nunca mencionó a tu hijo ni a ti. Ya lo sé. No es personal. No es personal. Ya sé que no es personal. Pero sí abarca a una comunidad de un millón doscientas mil personas en la que aparte está mi hijo. Entonces, siempre voy a sacar la cara, el puño, lo que sea, por mi hijo. Siempre. Y este, contestó finalmente el señor Fox a esta carta. Le contestó ya a Iluminemos de Azul directamente. No lo hizo públicamente. Diciendo que lo lamentaba, que se disculpaba, que tanto él como su mujer, Marta Sagún, tiene una serie de casas de ayuda, de organizaciones de ayuda, en San Miguel de Allende. Puso Allende con Y, por cierto, de eso hablamos en otro programa. Y este, y bueno, no sé, era una disculpa un poco escueta, un poco informal. Ya está. No pretendo el hinchamiento de Vicente Fox, no pretendo perseguirlo, no pretendo iniciar una... Creo que lo único que quieres es que deje de utilizar ese término para ofender. Punto. Gracias, Javier. Eso es. No utilicen al autismo como una palabra ofensiva, o como una cuestión que es ofensiva. Y aprendan un poco. Los chicos no viven en su mundo, no viven otra realidad, no están encerrados en sí mismos, se dan cuenta de absolutamente todo lo que pasa alrededor, y a veces de una forma mucho más sensible y mucho más profunda de lo que nosotros podemos darnos cuenta. Alguien me decía, la palabra no está mal utilizada porque es la verdad. Este gobierno carece de emoción y sí de empatía. Como si los chicos autistas o los adultos... Carecieran de emociones. Carecieran de emociones y de empatía. Lo que me lleva a pensar, Rafa, que hay una tremenda ignorancia sobre el tema, ¿no? Absolutamente. Absolutamente. No se habla de autismo. Así es. Hay pocas ayudas, hay pocos programas en el gobierno, las compañías de seguros, ninguna cubre ninguna condición neurológica o psicológica, como si la depresión, por ejemplo, fuera una opción para quien la padece, etcétera. Estamos atrás, estamos tarde en este tipo de cuestiones. Es un hecho, Javier. Por eso creo que era importante conversar contigo, poner el tema sobre la mesa, porque lo importante primero es que se deje de utilizar esta condición como un insulto para señalar a alguien como carente de algo o con posibilidades menores a otra persona. Que se deje de insultar a la gente con el término autista, autismo. Eso es lo primero y es fundamental. Eso es primero y fundamental. Y después se hable sobre el tema. Se tiene que hablar sobre el tema. Uno se tiene que informar sobre el tema. Es algo que está ahí y que a veces es como una especie de tabú, etcétera, etcétera. Por eso es importante tocar base contigo, Rafa. Y te agradezco muchísimo. Yo te lo agradezco a ti, Javier, el espacio, la oportunidad de poder comentar esto de forma un poco más amplia, poder ofrecer mis disculpas por mi torpeza, mis palabras. Yo no puedo decirte, yo no puedo juzgarte, querido. Yo también lo soy. Mucha gente me decía, tú eres periodista, no puedes hacer el voto. No, no, no. Sí, todo eso. Pero antes que todo eso, soy papá. Si se meten con mi polluelo, pues voy a ser el gallo. Eso lo entendemos solo los que somos padres. Pues así es. Así es, Javier. ¿Tienes algo más que puntualizar? Para concluir. Sí, sí, sí. Justamente ahora que te decía que tenemos ciertas carencias a nivel programas, a nivel, a niveles gobiernos, servicios, seguridad social, etcétera. Para las personas que tienen recursos, quizá es una batalla que pueden pelear, que se pueden buscar terapias, que se pagan, etcétera. Para la gente que tiene pocos recursos, es todavía más trágico, porque insisto, además de vivir el espectro con todas las variantes que puede tener, tienen que enfrentar este tipo de situaciones donde los mismos padres tienen que dar las terapias. Tienen que dar las terapias, cosa que no es fácil, porque también para los chicos muchas veces es difícil separar al terapeuta o al profesor de los papás, que esa zona es una zona de seguridad, es una zona un poco de más relajo, es una zona de amor, etcétera. Creo que tenemos que pelear un poquito más sobre esto y otra. Yo insisto en que hace falta más información y tenemos que romper los clichés. Hablaba ayer con Katy Serna. Katy Serna me parece a mí una activista del autismo. Katy Serna es esposa del Jimmy Lozano, el exjugador de los Pumas y quien está ahora en selección nacional y demás. Tienen un hijo fantástico que se llama Luca. Me parece que tiene 11 o 12 años. Sacaron inclusive un cortometraje que inscribieron a los premios de la academia, un cortometraje animado que se llamaba My Brother Luca y tal. Y hablaba ayer con Katy sobre esta parte como del luto que pasan los padres cuando se enteran que uno de sus hijos es diagnosticado con autismo. Y me dijo, por supuesto que la primera reacción es de shock, porque todo lo que sabemos de autismo está mal y es malo todo. Todo se menean, se golpean, se jalan el pelo, están en su mundo, están fuera de la realidad. Todo lo que sabemos o el retrato general de autismo que tenemos son cuestiones negativas. A medida que vas investigando y que vas viviendo, además, te das cuenta que no es así. Entonces, lo primero es dejar de insultar. Y lo segundo es también informarse un poquito de qué y cómo es el autismo para quitar todos estos estereotipos que a la larga van a afectar muchísimo. A mí no me preocupa mi hijo en esta etapa de su vida, en la infancia. Lo tiene todo y más. Me preocupa Iñaki personalmente en la edad adulta. Tendrá un trabajo, tendrá una pareja, tendrá educación profesional, universitaria, qué sé yo. Bien. Sus propias capacidades irán diciendo por dónde tenemos que caminar, pero lo primero es quitar todo ese tipo de información y de clichés negativos para poder avanzar. Muy bien. Y con eso concluyo, querido Javier. Rafa, un abrazo enorme. Dos para ti. Y todo el éxito del mundo en esta gran empresa que tienes como padre con tu hijo. De verdad. Te lo agradezco. Muchas gracias, Javier. Y un abrazo a tu familia también. Estamos más que pendientes sobre el tema, Rafa. Este espacio siempre. Gracias. Gracias. Mafa Sarmiento, señores y señores. Vamos a la pausa comercial. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.